Este hombre es un verdadero killer, un hombre de números, sus 4,5 puntos lo demuestran y sus tiros de 3 apestan, apestan, 26%, desgraciado. Este año los Lakers no tienen a Kobe, así que los bases respiran, aunque tendrán un gran duelo entre Calderón y Huertas, así será más o menos. La característica que más destaca de Marcelinho es su defensa, sí hombre, defiende al hombre invisible. Otra virtud es su creatividad. Aunque Kobe discrepa, al presidente le gusta inventar nuevos tiros. Así celebran sus compañeros cuando va al banquillo. Normal, se le da mejor jugar al escondite que al baloncesto, pero lo que más le gusta es recibir tapones y entrenar sus glúteos, sus glúteos.